Entonces, como verán, yo les recomiendo una canción porque es un tema denso, bien complicado dentro del Robin. Los que lo han leído es un poco complejo, es bien denso, es bien complicado, hay que sentarse y poder entenderlo, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es orientarlos de todo lo que hay en su libro, las cosas más importantes y más o menos eso ya ustedes en su casa ya lo amplían o lo leían, ya supuestamente un poco más claro, ¿ok? Entonces, vemos acá un paciente que está, es frecuente, es la realidad que actualmente cada vez hay momentos, cada vez hay un poquito más cáncer, como les estaba contando a sus amigos hoy día en la mañana, a ver, yo he visto un cáncer de foie de váter, un cáncer de mama, un cáncer de foie uterino, dos de foie uterino, entonces, el estómago también he visto, entonces el cáncer es frecuente. Ahora, nosotros frente al cáncer, ustedes han hecho algunas preguntas, tienen algunas dudas o nunca han pensado en cáncer. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Están pensando en la frutita y el alcalde y el perú, el chile, si no viene la puerta a puntos, si no viene la calificación, ese es un pensado, ¿no? No, pero usted ya no tiene que ganar a Argentina. Entonces, podemos plantearle algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una célula normal y una célula cancerígena? ¿Qué factores, o sea, qué factores llevan a que una célula se transforme en una célula mala? ¿Por qué mis células normales se pueden transformar en una célula con cáncer? ¿Qué agentes, qué agentes, qué agentes pueden hacer que mis células muten y se hagan cáncer? Siempre sabemos que, por ejemplo, que la radiación, si nosotros nos exponemos al sol mucho tiempo, ¿no puede darle la toma o no? Sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un agente. ¿Cómo se dice que nosotros agentes, no? ¿Por qué esos agentes le producen cáncer? ¿Cómo participan los oncogenes en la biología del cáncer? ¿Y cómo los genes supresores también participan en la biología del cáncer? ¿Ok? Entonces, esos son los objetivos que vamos a tratar hoy día y reconocer los diferentes tipos de oncogenes y proto-opogenes. Conocer los genes supresores y conocer los mecanismos que tienen que ver con la cáncer. Y estos son los dos puntos que vamos a ver en esta hora y media, en estos 60 minutos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, para recordar primero, si vamos a hablar sobre cáncer, y el cáncer se origina principalmente en la célula. No, en la célula. Entonces, cuando hablamos de célula, tenemos que recordar el ciclo celular. Estos son los que ustedes han visto, que les recomiendo que lo revisen siempre y que lo vayan revisando, como su patología, para que su patología o otra patología o otra, también lo revisen. Es un patología o su ciclo celular, porque tenemos, miren, ¿se acuerdan? Tenemos una fase de mitosis y una fase de inter... fase, ¿ok? Y esta fase, esta fase, tiene una fase G1, una fase síndesis y una fase de G2, ¿ok? Ese es un ciclo celular, normal. Muy bien. Ahora, ¿cuál es una fase molecular del cáncer? O sea, desde el punto de vista molecular, ¿qué va a haber? ¿Cómo se produce el cáncer? Primero, que para que se produce el cáncer, tiene que haber un daño en los genes. Pero el daño no debe ser letal, porque si es letal, ¿qué va a pasar? La célula se mueve, y ahí está viendo todo. Es un daño genético, pero no letal. Ya, pero no letal. El tumor se forma, una vez que se produce el daño, ¿qué va a pasar? Esta célula dañada se va a producir como un clonio, así como la de la clonio de la película película. No, no, no. Cierto, bueno. Y así, todos son igualitos, ¿no? Igualidad, todos son igualitos, pero todos son falladitos. Así, todos, todos son fallados. Listo. Entonces, se forman tumores monoclonales, porque todos son los mismos, todos son los mismos. Son tumores monoclonales. Y los principales dianas, objetivos del daño genético son en los protocogenes, en los genes protomotores, los genes supresores, o los genes inhibidores de crecimiento, ¿ok? Ahora, la gastrogencia es un proceso de múltiples pasos, como vamos a ver. No es que un solo paso y se acabó. No es que yo me voy al sol y ¡pum! Listo, ya tengo cáncer. No, son varios pasos que tienen que suceder para que se produzca el cáncer, ¿ok? ¿Cuáles son estos cambios que son fundamentales en la fisiología celular que van a determinar el fenotipo maligno? ¿Ok? ¿Cuáles son estos cambios que van a probar? Primero, autosuficiencia en la señal de crecimiento. La célula ya no necesita que la estimule o que le digan que crezca. Ella solita comienza con el carácter, es independiente, ¿ya? ¿Listo? Hace lo que quiere, así como tíxalo, hace lo que quiere, ¿ya? Es autosuficiente. Incesionar señales inhibitorias, ya no lo controla. Mira la señal de inhibitorias, ¿sabe que yo quiero que te dé? No, sigue. No significa. Evasión de la apoptosis, ya no hay control. Todos pasan, no hay examen, patología, bravo, doctor, es lo máximo. Se evitó la apoptosis, todos pasan. Uy, bravo, doctor, usted se da de casa, bravo, bravo, bravo. Ah, se divide la apoptosis. Listo. ¿Pero qué va a pasar? Uy, ahí pasa el cuerpo, todos, perdido. Evasión de la apoptosis, no hay control. Potencial implicativo ilimitado, lo que ustedes conocen, ¿no? El cáncer, ah, ilimitado, ilimitado, ilimitado. Sí, crece, 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 no más la célula. No tiene un fin. La célula normal es sin dinero. Tiene una, un límite y va muriendo. Angiogénesis mantenida, ¿no? Interesante. Ustedes deben de haber visto, creo que lo han visto con el doctor Pelá, como con Mario, ¿no? ¿Han visto usted el angiogénesis en cáncer? ¿Sí? Es interesante, ¿no? Porque el angiogénesis es el por donde van a llegar los nutrientes, a las células neoplásticas, ¿no? Entonces, no sería bueno, entonces, algún fármaco que bloquee la angiogénesis y se acabó el cáncer. ¿Sí? Acá. Es como el de hacer toda la relación para cómo hacer un ejemplo como estos de los, estos, este, terroristas, estos de Isis, ¿no? Hay un montón. Pero de algo tiene que vivir, de dinero, ¿sí? Entonces, bloqueemos la verdad de dinero. Y ahorita, claro, bloqueemos la angiogénesis. Y bloqueamos la producción de cáncer. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Capacidad para el pariente de anestesiar y defectos en la reparación de ADN. Se da ya la ley, pero no lo puede preparar. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender de que se produzca el cáncer? Va a depender qué tan, qué tan fuerte sea mi ADN. ¿No? Si yo tengo un ADN fuerte y capaz de repararse, no hay problemas. Y va a depender de qué tan fuerte sea, qué tanto mecanismo de afectosis tengamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos a la teoría de protoncogenes, oncogenes y otoproteínas. ¿Qué es un oncogen? ¿Qué tienen ustedes dentro de un oncogen? ¿Ya? Un gen que puede producir cáncer. Un gen que puede producir cáncer. Efectivamente. Los oncogenes son genes que promueven el crecimiento celular de manera autónoma. Y en la célula es cáncer. ¿Ok? Acá tenemos oncogenes, ¿ves? Normal. ¿Y qué es un protoncogen? ¿Qué es un protoncogen? Proto. Es previo. Previo al oncogen. Efectivamente. Somos monólogos células no mutados que se dominan protoncogenes. La pregunta es, ¿todos tenemos protoncogenes? Sí. Todos nosotros tenemos protoncogenes que cumplen una función. Una función normal. De repente tiene que ver con el crecimiento de la célula. Tiene que ver con una transcripción de la célula. Con una transcripción. Un factor de crecimiento. Son genes normales. Cuando se mutan estos, producen los oncogenes. Y acá está, ¿ves? Normal. Este es un gen normal que regula el crecimiento de la célula. Eso se llama un protoncogen. ¿Por qué protoncogen? Porque cuando se muta se va a llamar onco. En fin. Se muta y va a tener un protoncogen. De protoncogen a oncogen. Esa es la diferencia. Los oncogenes van a... Todo gen produce proteínas. Y el oncogen, ¿qué va a producir? Oncoproteínas. Efectivamente. Oncoproteínas. Y las oncoproteínas son iguales a las proteínas que producían cuando era un protoncogen. ¿No? Si yo como un protoncogen era un protoncogen de crecimiento y producía moléculas que tienen que ver con un factor de crecimiento, como oncogen también lo voy a producir. ¿No? ¿Ok? Pero a veces de manera desordenada o exagerada. ¿Ok? Exagerada. ¿Qué oncogenes vamos a encontrar? ¿No? ¿Qué oncogenes? Vamos a encontrar oncogenes que tienen que ver con factores de crecimiento. Como el factor transformante... ¿De crecimiento? Preceptores de factores de crecimiento, como el RET, el CERV1, el CERV2. Las proteínas transductoras del señal, como el RAS. Alteraciones de la tirosinase sin preceptor, como el gen AB, el PCR o el JAP2, que está asociado a la glucenia o a la polisteria vega. Factor de transcripción, el NIC, que está asociado al difumbre del polio. Y el regulador del citocelular con las ciclinas y las quinazas dependientes de ciclinas. ¿Ok? Entonces, son todos estos oncogenes. Los que me pueden producir, ¿a qué? A que me lleven al... Cáncer. Cáncer. Entonces, con eso nomás. ¿Es compleja la biología auricular del cáncer? Sí. Sí, es compleja. Porque, digamos, yo voy a inventar un fármaco que bloquee todo lo que es factor de crecimiento. Allá. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos cánceres que se altera acá. Uy, me pegué. Voy a bloquear todo lo que es factor de transcripción. Se produce un daño acá. Y se produce cáncer. Entonces, ya lo vemos. El cáncer, desde el punto de vista genético, para que se produzca cáncer, tiene varios mecanismos. Es como estás en una batalla, pero te pueden atacar por el cielo, por el subterráneo, por el mar, por todos lados te pueden atacar. O sea, tú no sabes cómo vas a, por dónde te van a atacar. Puede ser factor de transcripción, puede ser factor de crecimiento, no lo sabes. Es complejo. Y acá está bien. Acá, algunos cánceres, ya. Algunos cánceres están asociados con estos factores, con estos oncogenes. Los linfomas, los otros sintomas, cáncer de mama. Están asociados con algunos de estos oncogenes. Vamos a ir viendo, no solamente rápido, cada uno de estos oncogenes. El factor de crecimiento, ¿no? Las células normales requieren estimulación. Pero las células neoplásicas, no. Tienen una acción autocrina. Ellas mismas, ellas mismas se estimulan. ¿Ok? A veces, por ejemplo, no está alterado. El factor de crecimiento no está alterado. Sino que es una oncoproteína que estimula a este factor de crecimiento. A la vez más proliferación, ¿qué va a pasar? Mayor riesgo de mutaciones. Si hay factor de crecimiento, quiere decir que la célula está siendo estimulada a que prolifere. A mayor proliferación, hay mayor posibilidad de que haya error. ¿No? Haya error. Receptores de factor de crecimiento. No, son los receptores ya. Hasta que eso mismo, las moléculas que van a actuar. ¿Ven cómo cabe? Nos hemos referido sobre estas moléculas. Los factores que van a actuar son estos receptores. Ahora vamos a ver que el problema es en el receptor. ¿Ya? ¿No? Puede haber mutaciones en el receptor. Es donde miren. Simplemente no es necesario un factor de crecimiento. Se muta el receptor y el mismo hace clic. Digamos así. Y el mismo se activa. No necesita ligar. Solito. No necesita ligar, no necesita nada. Solito comienza a activarse. Como si tuviera un factor de crecimiento fantasma. Y comienza a multiplicarse. Miren qué complejo. Uno de esos puede ser el red, que tiene que ver con el hidrocinasa. Pero generalmente, lo que se ve, más que estas mutaciones, se ve es una sobreexpresión del factor de crecimiento. Ejemplo. Miren. Esta es una célula normal. Imaginen que esta es una célula normal de mama. ¿Cuántos receptores de crecimiento tiene? Dos, 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 listo. Y esta es una, ¿qué está pasando? ¿Cuántos receptores hay? Varios. Hay una amplifica, hay una sobreexpresión. ¿Listo? Entonces, al haber una sobreexpresión, ¿cuál de estas dos células va a ser más estimulada? ¿Esta o esta? Esta. Entonces, al haber una sobreexpresión de receptores de crecimiento, va a haber una mayor estimulación de la serie. ¿Ok? Miren, factores de receptores de crecimiento tenemos el R1. Que se asocia a cáncer de células de pulmón, a biogastomas, a pulmones de cuero, cuello y uterino. El CR2 se asocia a cáncer de mama. O sea, en el 25% de lo cáncer de mama, ya de los carcinomas de vario, se van a contestó. Vamos a encontrar esta sobreexpresión, ya, de CR2. ¿Ok? Y esto, muchachos, esto se utiliza en la vida diaria, en el hospital, sobre todo en el diagnóstico de cáncer de mama. Miren, este es un cáncer de mama. ¿Ok? Listo. Y cuando yo le hago CERV2, quiero ver como, si tiene o no tiene CERV2, factor de crecimiento. Y yo le hago bien y lo pinta. Ahí está, ya pintadito. Está bien marcado. Lo que quiere decir que hay una sobreexpresión del CERV2. ¿Ok? Tiene bastante, esta célula tiene bastante sobreexpresión. La pregunta es, ¿este cáncer, o esta sobreexpresión, es un cáncer adhesivo o no adhesivo? Adhesivo, porque tiene una sobreexpresión. No todos los cánceres de mama van a tener sobreexpresión del CERV2. ¿Qué porcentaje? Solamente el 25%, por teoría, dice que debería tener sobreexpresión. ¿Ya? Entonces, miren, hay una sobreexpresión del CERV2. Todo cáncer de mama necesita hacerse este estudio. Este estudio lo hacemos acá, se hace acá. No muy salvo que se tiene que ir de Estados Unidos, a China, a Alaska, para hacer el estudio. Eso lo hacemos acá. En un informe del cáncer de mama sale. CERV2, expresión, dos cruces, una cruz, tres cruces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para eso, el oncólogo, ¿por qué necesita saber la sobreexpresión del CERV2? Porque si hay sobreexpresión del CERV2, el oncólogo le va a dar este fármaco. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer es bloquear estos receptores. Y si bloqueas los receptores, ¿qué va a pasar con la célula? Se muere. Y ya no necesitas utilizar tanta quimioterapia que va a destruir toda tu célula de tu cuerpo. Va a lo libre. Pero hay que estar bien seguros de que hay una sobreexpresión del CERV2, porque esto de acá, ¿cuánto creen que cuesta? Cuesta algo de ocho mil soles. ¿Ok? Y esto es una pinza. O sea, que en la calle no debe estar marcado. Ocho mil soles. Entonces, tenemos que estar bien seguros si tiene sobreexpresión o no tiene sobreexpresión. Depende de los proteínas traductoras de la señal que ya hemos visto acá, hemos visto el receptor. Ahora vamos a ver esta señal. Acá, a este nivel. ¿Y qué pasa? Tenemos el RAS. El RAS es el que está asociado en este caso. ¿Y por qué es importante? Porque miren, hay mutaciones en el cáncer de páncreas y de cuerno que se muta el celular RAS. En los de México, el H-RAS. Y en los hematopoieticos, el N-RAS. Entonces, tiene que ver con la cáncer. Luego tenemos alteraciones en la tirosinasa, pero sin receptor. Lo que pasa es que la tirosinasa tiene, tenemos asociados al receptor y no asociados al receptor. ¿Ok? Y terminen en el crecimiento celular. ¿Ok? Muy bien. ¿Se acuerdan? Un, pues, una, esta trasladación 921, 922, perdón. ¿En dónde lo hemos visto? ¿La han visto ustedes alguna vez? ¿Nunca lo han visto? ¿Enfermedad? ¿En qué dioplasia? Leucemia menor de crónica. Efectivamente. Esta trasladación 922, ¿qué va a pasar? Yo tengo el cromosoma 9, yo tengo el cromosoma 22, ¿ves? De este pedacito del 9 con este pedacito del 22, se cruzan y forman un solo homogén. Y me da el gen ABL-PSR. Este gen ABL-PSR tiene un efecto de tirosinasa. Comienza a producir como si fuera tirosinasa. Como si tuviera, como si fuera un receptor de tirosinasa. No. Estimulado. No. Él solito, solito, comienza a estimular como si fuera una tirosinasa. Y produce un aumento en la replicación celular. ¿Y por qué es importante? Lo mismo. ¿Por qué? Porque para estos pacientes utilizamos un fármaco dirigido. Entonces, ¿ves la importancia del objeto molecular del cáncer? Eso que dice su libro de rock, no es de la China, no es de Estados Unidos, no es de la NASA. Algún día, después de unos 100 años, lo voy a ver. No. Eso es de ahorita. Eso se utiliza. ¿Ya? Yo creo que eso de ahí, esa célula con esta traslupación, y la célula se mueve. Se mueve. Se desculpe y no tiene que utilizar tan la quimioterapia. Luego tenemos factores de transcripción. ¿Ya? Sobre todo el B y el B. ¿Ya? Esto está asociado a lo que es el encoma de Burkitt. Y las ciclinas y las cinasas dependientes. Cinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué son las ciclinas? ¿Se acuerdan de biología? ¿Han llevado biología? Sí, ¿no? En el ciclo. ¿Han visto seguro ahí las ciclinas? ¿Dónde las han visto? ¿Nunca han visto ciclinas? ¿Sí? ¿Algo lo escucharon? ¿No? ¿Rutes? ¿No? ¿Algo? ¿Algo lo escucharon? Entonces, las cinasas son una serie de moléculas que gobiernan o que regulan el ciclo celular. Es decir, siempre hemos visto que el ciclo celular, ¿se acuerdan del ciclo celular que hemos visto? ¿No? Mitosis, interfase, G1, G2. Ya, pero, ¿y cómo sabe la célula que tiene que ir a los géneros? ¿Cómo sabe que tiene que ir a interfase? ¿Cómo sabe que tiene que ir a síntesis? ¿Cómo sabe que tiene que ir a mitosis? Que la célula maté a ser iluminada y dice, hoy día quiero ir a mitosis. No, no, hoy día como estoy de nuevo, no voy a hacer mitosis. ¿No? ¿No? ¿Quién lo gobierna eso? Las ciclinas. Pues las ciclinas, los ciclos, no. Ellas son las que lo gobiernan o regulan el ciclo celular. Y estas ciclinas tienen que ver, en el resultado de todos los ciclos promocionales de crecimiento, es al final, o sea, todo lo que hemos visto, al final, ¿a qué va? Al ciclo celular, ¿sí o no? El factor de crecimiento, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar en el ciclo celular? Ciclo celular. El receptor de crecimiento, ciclo celular. La traducción, todo va a terminar en el núcleo y en el núcleo se inicia el ciclo celular. ¿Pero qué pasa? Este ciclo celular que está organizado, está organizado por las inaces de que me disciplina. Y es como la que va a activarse y inicia la ciclina. Son como 15 ciclinas. La A, la B, la C, la D, la E. Son varias 15 ciclinas. Y esta actúa como un relevo, ¿verdad? Vaya relevo. Entonces, una de las mayores que se va a afectar en el cáncer es la ciclina D. La ciclina D. Esta está en el cáncer de mama, hígado, linfoma, sopro. Por ejemplo, el linfoma del manto es ciclina D1 positivo, hay mutación en la ciclina D1. Y las ciclinas activan las pilasas dependientes de ciclinas. Y las inhibidoras, la I1. Y acá están, miren, las inhibidoras de las pilasas dependientes de ciclinas. ¿Cuáles son? La P21, P27, 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 P15, P16, P18, P69. Entonces, de todo esto, ¿qué me interesa saber? De que hay cinzas, hay ciclinas que gobiernan el ciclo celular. Hay cinzas de dependientes de ciclinas, que son las que regulan las ciclinas. Y yo tengo inhibidoras que me van a bloquear a estas cinzas. ¿Ok? Entonces, me van a regular el ciclo celular. Cualquier alteración en estas, ¿qué va a pasar? Me alteran el ciclo celular. Y van a hacer que sea que se detenga o que prolifere. Y acá tenemos. Y así, miren como acá. Entonces, el P16 se observa en el 75% de los cánceres pancreáticos. ¿Qué quiere ser P16? ¿Qué es el P16? Es una inhibidor a la quinaza de la disciplina. Quiere decir que ahí hay una alteración en el ciclo celular. Entonces, al menos el corresponde al P16. Ajá. Al menos el P16 yo sé que tiene que ver con el ciclo celular. Y eso es bastante. ¿Sí o no? Claro. Porque de aquí a dos, de aquí a dos, de aquí a dos, de aquí a dos semanas se van a olvidar. O termina patología o una y se olvida. Pero sí, lo que sí sepan es que el P16. Ah, P16 tiene que ver con ciclo celular. Hay ciclinas. Hay alismo. Hay al P16 tiene que ver con ciclo celular celular. Ese es el ciclo celular. No tiene que ver con factor de crecimiento, de los sectores, nada. Ciclo celular de frente. Glorucemias también está asociado al ciclo celular de frente. 20% de personas pulmonares, células no pequeñas, también tiene que ver con daños del P16. ¿Ok? Y vamos a ver por ahí. ¿Cómo es lo que está asociado? Muy bien. Hasta ahí hemos hecho todos los objetos. Y volvemos otra vez a lo que es el ciclo celular. ¿Ok? Entonces, vemos que hay una mitosis. Después de la mitosis, pasamos a una interfase. Pero es interfase de que la célula esté tranquila y quieta y esperando otra vez que la despierte. ¿No? Es una fase muy activa. Que la G1, la S de síntesis de ADN y la G2. Muy bien. Entonces, en ese periodo de interfase, ¿se entendió lo de oncogenes? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Creo que vamos paso por paso. Rado resumido. ¿Está conciso? La persona que ya está realizando. Está más conciso, ¿no? Sí. Está más entendido. Yo prometo. Mira, aquí comiendo. Muy bien. Entonces, ¿está más conciso, no? Entonces, volvemos otra vez al ciclo celular. ¿Y qué pasa? Bien. Entonces, aquí entra en la interfase de la célula. Y cuando va a producir la síntesis, cuando va a producir más material genético para poder dividirlo y producir otra célula, entra en un periodo de control. Que es el G0, ¿ya? Acá se evalúa si hay daño del ADN. Espérate, espérate. Entonces, como está diciendo, ¿no? Acá conmigo ha puesto su empresa y va a producir celulares. Pero ha puesto su empresa. Nada de medicina. Nada de poder hacer mi empresa celular. La Samsung. Muy bien. Listo. Antes que comiences a producir tus celulares, primero los pruebas, ¿no? Mi insumo. ¿Cómo está mi insumo? Ah, muy bien. ¿Mi batería? ¿La batería se van a estar bien? Sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace acá. Antes de producir, antes de empezar la síntesis, la producción de ADN, hago mi control. Se evalúa si hay daño ADN. Si hay daño, ¿qué pasa? Lo reparo. Lo reparo. Acá son los mismos procesos de ADN. Oye, espérate. Esta batería que vas a colocar están falladas. No la vas a poner. ¿Qué pasa? La devuelve. Te dan unas nuevas. Es lo que sucede. Y si no, ¿qué hace? ¿Sigue con la producción o para la producción? Para la producción. Si no te pasa con el iPhone 3, Samsung 7. Samsung 7. Comienza a explotar por todos lados. Entonces, para la producción. Igual sucede, ¿verdad? ¿Y quién controla esto? El P53. Que es un gen supresor. ¿Pero el P53 lo hace él solo? No. ¿A quién le manda la señal? Al P21. ¿Y el P21, se acuerdan? ¿En dónde tenía implicancia? Ciclocelular. Ese es el objetivo. P21. Ah, tiene que ver con ciclocelular. Entonces, el P53 detecta el daño. Su amigo que tiene la fábrica, tiene un supervisor. ¿Por qué acaso, este, acá hay una falla? Ah, ya. En día, ¿no? Ah, ya. Que se detenga la producción. Listo. No vamos. Es que lo hace el P21. Tiene uno que detecta el daño y hay otro que lo ejecuta. Que es el P21. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Bueno, una vez que todos toquen, no hay ningún problema, empezamos la producción. Comenzamos a hacer síntesis de ADN. Vamos a tener plata, eso me va a hacer su tel celular. Listo. Pero, ¿qué pasa? Ya tiene su celular. Ya tengo mi material genético. Ya tengo la célula lista para ponerla al mercado. Para entrar a mi dosis. Antes de sacarlo, ¿también vas a hacer una prueba? Sí. Yo no. No hacen ahí cuando usas sus productos de calidad, no. Las empresas toman muchas cosas al azar y lo venden. A ver cómo va. Uy, no, no, no. Este de acá no funciona. Hay que ver. Hay que ver qué está pasando. Ese es el otro punto de control. Justo acá. Comienza a monitorear la finalización de la ADN. Lo que he fabricado está bien. ¿Ya? Si no, separa la producción. Separa esto. Lo separa y tiene que volver otra vez a revaluar. Aquí tiene que ver quién es el P53. Entonces tenemos dos controles que me van a inferir que la célula entre a una mitosis anormal. ¿Ok? ¿Quién es el que conviene acá? El P53. Y ahí encontramos entonces el P53. Entramos a los genes supresores. Hay varios genes supresores. ¿No? Que vamos a ver. Pero solamente hay dos principales. Los dos principales son más importantes que es el GD del retinogastoma. Y el GD del P53. ¿Ok? Fremen la proliferación celular. El retinogastoma es precisamente el prototipo de un supresor de tumores. Está asociado al retinogastoma. 60% del retinogastoma son esporádicos. Y el 40% del retinogastoma son de tipo hereditario. ¿Ok? Está asociado al G1 y G2. Y aquí es donde aparece, en su libro Robin, también menciona, de que hay una hipótesis del antogénesis en dos golpes. ¿Qué quiere decir esto de dos golpes? ¿Qué quiere decir? De que necesita dos daños en los alelos, en los genes, ¿ya? Para que se produzca la carcinogénesis. Por ejemplo, miren, esta es la forma esporádica del retinogastoma. Acá normal, no es ningún problema. Muy bien, se produce una mutación, ¿ya? Se produce una mutación, primer golpe. Otra mutación, segundo golpe. Cáncer. Pero aquellos que ya vienen con una forma familiar, ¿ya vienen con qué? Con un golpe, ¿ya? Después de que están otros, y se produce el retinogastoma. Esa es la teoría de los dos golpes. Y acá tenemos al P53. Se localiza el cromósono 17, que es la diana, ojo. Los hemos visto que el cáncer se puede producir por la presencia de oncogenes, ¿sí o no? ¿Sí? Pero también el cáncer se puede producir porque me inhibe a los supresores. No hay que ir controles, ¿se acuerdan? No hay control. No hay control y, por tanto, el cáncer continúa. Impide la propagación de las células genéticamente dañadas. Un ejemplo de esto es el virus del PBH. ¿Se acuerdan del PBH? ¿A qué está asociado? Cáncer de cuello. Cáncer de cuello uterino. Entonces, el PBH tiene varias moléculas, varias proteínas. Una de ellas es la E6. ¿Ya? Que puede unirse al P53 y lo inactivo. No hay control. Y el PBH avance. Ahora, ¿cómo el P53, cómo va a actuar? ¿Cuáles son los pasos que va a hacer o que va a actuar el P53? ¿Ya? Son tres mecanismos por los cuales el P53 va a poder frustrar la transformación neoplasica. No es tan malo, digamos, tan drástico el P53. Es un control. Uno de ellos es la activación, detención transitoria del ciclo celular. Es decir, ¿qué hicimos? Detenca el ciclo celular y trata de... Reparar. Reparar, ¿no? Es como lo digo, amigo, muy bien. Ya, ya, ya. Un poco más, ¿sabes qué? Mejor, ¿con qué no vas a tutoría? Ay, mejor, el doctor mal, el doctor legal, está en tutoría. Vaya, tú cobras la tutoría y de repente necesitas un apoyo, ¿no? Y esencia. Nada más. ¿Listo? Inducción a una vez, pero permanente del ciclo celular. A pesar de la tutoría, continúa. No, ¿sabes qué? Mejor el otro ciclo. No, pero yo en otro ciclo me recupero, si me voy a estudiar y a trabajar. No, 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 no. Y en otro ciclo mejor estudia, mejor el curso. Entonces, seno esencia. ¿Ya? Y si no, muerte celular programada. Apoptosis. ¿Saben qué? No. O deberían. Deje. No. No. Otra cosa, ¿no? Y entonces, apoptosis, ya, ¿no? Listo, se acabó. No, no, no. Administración. ¿Qué? Sería. No, no. Entonces, esos son los tres mecanismos que hacen P53. Seno esencia. Esencia. Y si no respondes, apoptosis, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Lo que sí, que me perro en un pelo, no hay más. Aoptosis. Pero bien, qué curioso. Uno piensa en el P53, que el P53 actúa solo. No, normalmente el P53 está actuado, también está asociado a esta molécula que es la NdM2. ¿Bien? Cuando está, cuando está unido a esta molécula, el P53 no actúa. Cuando se produce el daño, se desprende el P53 de esta molécula, ¿bien? Se desprende. Y es ahí recién en que el P53 actúa. Entonces, la pregunta es, para que actúe el P53, ¿necesita desprenderse de quién? De esta NdM2, por su caso. ¿Ya? Causa de detención del ciclo celular y apoptosis. El otro gen supresor, o que tiene que ver también, es el gen del APC-Petacatenina, ¿no? El APC es un gen, el robosoma 5, que lo van a ver en patología 2. Creo que en patología 2 ya ven lo que es cáncer de colon, ¿no? En cáncer de colon lo van a encontrar porque el gen APC es el primer gen que se daña en un cáncer de colon. ¿Sea genético o esporádico? Bueno, el genético ya viene con daños del gen APC, pero el esporádico es el primer gen que se daña, ¿ya? Es el primer gen que se daña en un gen APC, ¿ok? Son genes que regulan el crecimiento, son genes supresores, ¿ya? Y se deben de perder a más copias, doble vuelve, ¿se acuerdan? Doble vuelve. ¿Ok? Y se asocian a los cáncer colorectal, 70, 80% de los cáncer que no son vegetarios, son APC-Petacatenina. Y acá tenemos, miren, el gen APC y beta-Petacatenina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El APC es el que controla la beta-Petacatenina. ¿Ustedes nos han visto, nos han preguntado? No se han preguntado, bueno, ¿ustedes se han cortado alguna vez? No sé, uno se han cortado sus casitos, sus manitos, sus deditos, se han cortado, sus bocinados, ese señor, jugando, se han cortado. Y después, este, a las dos, tres semanas, a las dos, tres semanas, su piel se va a tomar, no pasó nada. Claro, cuando la herida no es muy grande, ¿no? Si no, ya viene todo ese proceso de la percepción, ya viene todo como un malo, pero no, por el otro malo. Pero, si es un corte pequeño, vuelve a limpiarse a tomar, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hace que la célula, o sea, ¿por qué la célula vuelve otra vez a crecer? La célula se pide y nunca comienza a crecer y se sella. ¿Y por qué ya no sigue creciendo más? ¿No? ¿Cierto? Ya se llega, ya se llega en cuenta por alguna pregunta. Claro, el mejor dado, el cuerpo es muy malo. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no antes? ¿Y por qué no al contrario? ¿Y por qué no sigue creciendo más y se forma bien mucho mejor? Por eso de acá. Miren, la heca de lina es una molécula de la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando toda la heca de lina está aquí y acá está la B, el APC es el que lo une. Entonces, el APC inhibe la beta catenina. Y la beta catenina está debida a la caderina. Cuando tú te cortas, ¿qué pasa? Se rompe la heca de lina y se libera la beta catenina. Y la beta catenina lo que va a hacer es proliferación celular. Tu piel comienza a proliferar. Pero, ¿por qué no prolifera, doctor, hasta que se me salga con un otro brazo? ¿Por qué? Por el APC. El APC es el que lo contiene, ¿sabes? Hasta aquí nomás. ¿Qué pasa en el cáncer? Cuando hay mutación del APC, no hay quien controle la beta catenina. Y queda por decir, proliferar. Por eso es que uno de los principales géneros de la primera mutación de la cáncer es el APC. No cumple su función y la célula comienza acá, proliferar. ¿Ok? Muy bien. Hay otros géneros supresores, y ya no tienen más, pero creo que lo tengo que descubrir, no me creo que lo tengo una opa, con cada uno, pero no quiero variar más. Hay este gen, por ejemplo, que tiene que ver con el nivel MDB2, que tiene que ver con el S93, el factor beta, este que tiene que ver con la proliferación celular, el PT, supresor tumoral, ¿ya? Está asociado, esta mutación de este gen, está asociado al cáncer de endometrio, el NF1, neurofibromatosis, el NF2, neurofibromatosis 2, el BHL, el bone-hyper-lindau, está asociado al cáncer de células renales, el BT1, que es tumor de quillis, ¿está asociado a qué? Ah, tumor de quillis. No, no, tumor de quillis falso. Y el passion, el otro passion documento. Hay varios genes supresores. Solamente nos hemos referido a los dos principales que son el S53, el red 3, ¿no? El red 3 no lo toma y el APC. Después hay más genes supresores, ¿ya? Esa es la idea de nuestro gen. No solamente hay el S53, el 72 genes supresores. Hay varios. Y las mutaciones de estos genes van a crear ciertas enfermedades. Si se lesiona el bone-hyper-lindau, el paciente tiene base de cáncer de células renales, porque está asociado hacia esa línea, ¿no? Ok. Ok. Fin de la primera parte. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quién es lo más entendido? ¿Sí? ¿Hay un sonido que tiene el libro? ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Está más entendido? Lo que estamos en chinos, ahora ya vamos a ver en inglesa, acá no está en inglés, lo vamos a poder entender. Por fin, ya vamos a entender. Ok. Entonces, esa es la idea de esta clase. ¿Sí? Estamos con un aspecto molecular. Todo lo que me lleva al cáncer, ¿no? Los homogenes, los genes supresores, las moléculas, la ciclo celular, todo. Ahora, ¿qué es lo que...? Y uno de los primeros puntos era mutación. ¿Sí o no? Todos acá somos mutación, mutación, mutación. Cambio. Ahora, la pregunta es, ¿qué sustancias me van a llevar a mi mujer de dentro? ¿Qué agentes, sustancias, me pueden llevar a que esta célula se mute? Y ahí lo tenemos. Y ustedes lo conocen, y ustedes lo consumen. Ahí caben flujos. ¿Qué más tienen? ¿Qué más? Los doritos. ¿Qué más? Ahí caben todos. Todos conocidos. ¿Ven? Acá, ¿no hay más? ¿La más también cuarta? ¿No? ¿La más también cuarta? ¿No? ¿La más? Estudian las causas y el proceso de transformación de esa célula normal en una célula neocránsica. Y hablamos carcinógeno. Carcinógeno, a qué elemento está un misterio de desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son los pasos para que se inicie un cáncer? Primero es la iniciación. ¿Y esa iniciación qué implica? ¿Está acuerda? La iniciación, ¿qué implica? Daño genético. ¿Letal o no letal? No letal. Listo. Primero tiene que haber una iniciación, es un daño genético. Un daño genético no letal. ¿No? Que lo que va a hacer es que altera la célula y la comienza, la hace potenciar a que sea un cáncer. ¿Ok? Pero esta iniciación por sí sola todavía no es. Simplemente producto de cáncer. ¿Ok? Producto de una mutación. De ahí viene bien los promotores. Los promotores son los que inducen a estas células ya dañadas a que producen un tumor. Los promotores por sí solos no producen daño genético. O sea, que así actúan en una célula que ya está dañada, por si acaso. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos carcinogénicos. Por ejemplo, esta es una carcinogénesis química. ¿No? Percival-Po. Ahí yo tengo Percival-Po. ¿Quién es Percival-Po que sale o conoce? ¿Les suena POT? ¿Pot? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Hay una enfermedad de POT, ¿no? ¿De la sed de la furna? ¿Tuberculosis? Tuberculosis. La enfermedad de POT, ¿no? ¿Tuberculosis? Pero también POT, también es reconocido porque fue el primero en reconocer o asociar un agente de cáncer, ¿no? O un agente con el cáncer, efectivamente. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? POT, era un médico. Y resulta que comenzó a ver que muchos pacientes no iban a ver porque tenían cáncer de estrógeno. En la piel de estrógeno. ¿Y? ¿Qué cáncer de estrógeno? ¿Y por qué? ¿Y cómo es fácil que ya a estos pacientes? ¿En qué se dedicaban? Y muchos de ellos eran des-hollinadores, ¿verdad? Des-hollinadores. ¿Qué hacían? Sacaba el odín de las chines. No. Se iba con cochinos igualitos, como en esa época no había mucha de quiénes. Se irían dos o tres días con los productos del odín. ¿De qué son? Producto de la cocusión. ¿Y qué pasaba? Era una carcinofémesis química. ¿Ok? Muchos de los carcinógenos químicos, obviamente, dicen que ver química tiene que ver con el electrónico, ¿no? Con el electrónico. Puede causar la muerte celular, ¿sí? O afrontar la ADN, el ARN y las proteínas. Su utilización de un frígido daño, no letal, como ya hemos visto, y la alteración de la diaria la pasa a la célula, ¿sí? ¿Ok? Ahora, las sustancias químicas que estamos usando utilización se clasifican en agentes directos. O sea, hay agentes que son químicos, agentes químicos, que por sí solo, de manera directa, son oncogénicos, ¿no? Producen cáncer. Ejemplo, los quimioterápicos, ¿sí? ¿O no? Ustedes saben, ¿no? Paciente que recibe quimioterapia. Muy bien. Ya. Tiene cáncer de... Tiene cáncer de... Tiene leucemia. Y esto, le dan su quimioterapia. Y resulta que después tiene linfoma. ¿No? ¿Por qué? Por los quimioterápicos, ¿no? Por las cuestiones químicas. ¿Ya? Son de bajo riesgo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero lo que sí, lo que son más agresivos son los agentes de acción indirecta, aquellos que se metabolizan. Ejemplo, miren acá, producto de los hidrocarburos policíclicos, que pueden usar a partir de la grasa animal, como los asados, como agentes, las pavilladas. ¡Ah, ya! Son calcidonas, el hígado. ¿Ya? ¿Ya? El mesopireno, producto de la combustión del tabaco. ¿Ya? Una vez también esto de acá, lo que utilizan es incienso, ¿no? El incienso, ¿qué es lo que hace? Quemar. Es combustión. Y en esos vapores no se liberarán algunos resopirenos, algunas sustancias químicas, ¿no? Tóxidas. También lo que nos está viendo, es que no todos los días, hasta 24 horas. ¿No? No se ha contestado, porque es combustión. ¿No? Y en esa combustión se liberan ciertos resopirenos. Una vez vi el documento, la relación de estos inciensos en estos, ¿cómo se llama? Estos términos de listas, ahí dicen los más inciensos, ¿no? Pero no encontraban ninguna relación. Pero, por teoría, sería peligroso, ¿no? A ver, yo no lo quería imaginar de noche con el incienso. Podría poner una, dos, o tres en cuantos. Pero no todos los tendrán en el patrón, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿O qué? Aminas, aromáticas, colorantes, también, con productos químicos. Esos son. Principalmente son el B53 y el Hanson, el RAS, con piedras, el Nibor, ¿no? Miren, acá un ejemplo interesante que pone. La flatoxina B1 es producida por el Amperkylus, como, ya, que afecta a un maíz. Ah, mucho clínico, maíz. ¿Este qué pasa? O sea, cuando uno lo consume, produce mutaciones en el G53 y este le va a ayudar a un carcinoma hepatocelular. Ese es un ejemplo típico de que un agente clínico produce una mutación en el P53 y en el P53 produce un cáncer hepatico. Lo curioso es que, cuando normalmente, el carcinoma hepatocelular no tiene mutaciones en el P53. Normalmente no hay mutaciones en el P53. Solamente, cuando está asociada la flatoxina, va a producir este tipo de inflación. Otro también, el carcinógeno, el acénico. Los plásticos, el BBC. Por eso, cuando tenemos, no dicen, es que cuando tenemos la basura. No, están contaminando. No viene el trabajo, está quemando la basura. Ya, hay que quemar la basura. Ya, pero, ¿qué están quemando? Están quemando plásticos. No, todo eso, ¿qué pasa? Se contamina. Se contamina el ambiente, se hace tóxico. Un cromo, ¿ven? El cromo de las viagas, el cromo de estos de los baños, ¿no? Hay artículos de baños que son cromados. Los níquel, también. Los insecticidas conocidos. Pero no hay más, ¿no? Los insecticidas conocidos. Y acá, todo lo que ustedes consumen ahí, es el impensador automático. Por acá, ¿verdad? Sí, no, no. Se trata de ración, de ración, de frutos, doritos, todo de caramelo. Todo eso. Colorante. ¿Ustedes han visto la basura de los ingredientes? No. Colorante E31, no. Colorante E32, colorante E24. Saborizante E21. ¿No? ¿No le gusta hacer el más grande? ¿No? Todo el día, ¿no? Glucosa. Colorante A24, 25. Pura fúrculo químico. Eso es lo que comen. Y ahí está. Ahí está. Y ahí con sabor a nada. Saborizante, sabor. Todo esto, ¿eh? Crucen cáncer. Esos son los cáncerígenos químicos. Entonces, esos son los cáncerígenos químicos. Ahora, también tenemos cáncer por radiación. Eso se puede también. Si ustedes se van a poner mucho sol, van a tener cáncer. Sí. Cáncer al pie, sobre todo a cáncer de melanoma o epidermoide. Entonces, hay energía radiante, ya sea radiación ilizante, electromagnética. Es un diagnóstico bien establecido. En términos generales, si nos ocultamos todos los cánceres, no es tampoco que sea el de... Si no, no contribuye el alcalde al cáncer. Pero eso es importante, sobre todo el cáncer del pie. Y presenta un periodo de latencia y un efecto acumulativo, ¿ok? Entonces, miren, la radiación puede ser de sol, ¿no? Tiene una radiomía o una bomba atómica, ¿no? Conocieron los efectos de la bomba de Hiroshima y de Hiroshima, ¿no? En Kazaki. También, este... Y de allá, ¿no? Que también, ¿no? Todos los problemas que ha habido después de un paciente con linfoma, pacientes con cáncer de tiroides, con un montón de neoplasma, de UCM, que informa todo eso por la radiación. Uno de estos, principalmente los rayos ultravioleta. ¿Viene a ver a chica, a ver? Roja, a ver. A ciertos no se van a terminar en el verano. A ciertos no se van a terminar en el verano. O a algunos chicos, ¿no? Muy bien. El problema no es ese. El problema es que cuando, después, cuando sean ya mayores, van a tener cáncer. Cáncer de un pie. ¿Ok? Entonces, la incidencia, tiene alta incidencia, sobre todo el cáncer de pie. Va a depender de qué. El tipo de radio ultravioleta, la intensidad de interposición, la cantidad del manto protector. ¿No? Ahí lo protegean. ¿Cuántos tipos de radio ultravioleta van a ser? Tenemos el A, el B y el C. Un B. De esos tres, ¿cuál es el más carcinógeno? ¿B? Marchena. Ninguno. No sabe, no opina. El A. El A. El A. El C. El A por ser el 1. El A. El B. El C. El más carcinógeno es el C. Pero, ¿qué pasa con el C? ¿Nos llega? No, ¿quién no detiene? La capa de ozono. Entonces, ahora sí, cuando ustedes vayan y vean, hay que corregir la capa de ozono. No es porque yo quiero hacerme de ecologista, que se quiera desarrollar. Si no hay capa de ozono, ¿qué va a pasar? Cáncer de pie. Cáncer de pie. Ya, ahora sí entienden esto en la capa de ozono. Cáncer de pie. Cáncer de pie, se dice, se van a romper en la capa de ozono, es más pequeña, es más a costa, por eso que hay mayor incidencia de cáncer de pie en esa zona, en la zona azul. Entonces, por eso es la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de los rayos superiobiotas C. ¿Qué nos llega? No te. Por eso queda la gran cosa que nos colocamos en nuestro bloqueador. Los cáncer de pie, que no sube la capa, se asocian a una posición acumulativa. ¿Qué quiere decir? Es como el pie. No, ustedes ahorita no lo van a sentir, es sentir esa acumulativa. La chica, la chica, la chica, se van a la playa. La chica, la chica, se van a la playa. Todos los días se la playa. Desde luego hasta marzo se van a la playa. Todos los días. ¿Cuándo hay una situación acumulativa? Así todo sale el mundo. El problema es que son hitas. El problema es cuando tienen 50 años. Y si son blancos todavía, peor todavía. Resulta que comienza el doctor, me ha salido una machita. Doctor, me ha salido una humildad. Doctor, me ha salido un tubosito. Comienzan a aparecer los vasos celulares, los gastronomios, los morios. La queratosis artímica. Ya comienzan a aparecer ahí los problemas. Hay un colega, por ejemplo, hace poco, hace, hace unos 3 años, no se le dio una lesión de la piel. Se sacó y una de las dosis solar marcadísima. Y a mí a mí cambios antípico de muy carcinoma. Se puede volver a ser activo. Espérense, por solo. El otro tiene que tener que proteger. Si me protejo. Pero cuando era joven, ¿tuvo mucho el condensador? Así. Y cuando era joven, sí le he cortado. Así. Y después volvió con otra lesión. O sea, otra lesión en otro lugar de la cara También con cambios atípicos Por efecto de sol O sea, no es la coronita Sino es el efecto acumulativo Acumulativo Como yo soy el doctor de su casa Pero no En caso de la melanoma Si se asocia a Intensidad A intensidad Eso sí, tienen que tener cuidado Porque eso sí tiene que ver con intensidad A mayor intensidad Vengan al sol Sí, ahí sí no tiene que ver mucho con el tiempo Más te ponen, más te ponen Si tienen riesgo de ser pelada Por eso es que Los carcinomas en primer momento O vasos de lugar Se ven más en pacientes mayores Es poco frecuente en pacientes jóvenes Pero melanoma sí puede durarse En pacientes jóvenes Bueno, hay alteraciones Como el olífono El olífono de Hiroshima Que puede también producir Inferitaciones ¿No? Rayos de alba Rayos de beta ¿No? Cortones Cáncer de tiroides Asociado Y ahora Para terminar Pasamos a lo que es Cáncer No tiene microbial ¿No? Generalmente Cuando pensamos en cáncer Siempre pensamos en agentes químicos ¿No? Siempre cáncer Contaminación Cáncer Contaminación Y casi como que no pensamos Que el cáncer se asocia A infecciones A virus O a bacteria No, 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 no No lo asociamos a eso A virus Uno de estos son los virus Con los seres Virus aéreo Retrogénico Que es el virus de la leucemia De células T Humano ¿No? Es un retrovirus Causa una forma de leucemia El infoma de células T O sea que es un cuadro Inagresivo Tiene otro mismo Por las células T CD4 ¿Y qué pasa? Lo curioso es este virus ¿Cómo se transmite este virus? Claro Ahí está Igual que el VIH Transmisión sexual Por los otros Aficionados de la presencia Claro Todo contra todos Ahí ves Igualito Todos Son Podidos Pero ¿Cuál es el problema? El problema No es ahorita El problema Es que este virus Se mete al CD4 Y ahí se queda Y Durri Pues si Ya cuando eres viejito Ya cuando tienes 60 años Y doctor ¿Qué tal? ¿Y usted Marchena? Cuando era joven ¿Cómo era? Uy sí Pero yo era impadido Ay A ver Ahí está Ahí está Dino un periodo 40 60 años No perdonaba nada No perdonaba nada Es que no me estaba Dino un periodo No había técnicas No había técnicas Que no me estaba Dino un periodo Ay Ahí está Ese es el problema De VIH ¿Qué es lo que hace? Produce defectos En este gen TAS, inestabilidad acumulación genética y que va a producir monoclonalidad de la célula T linfoma, diluación de la célula T o sea, las lesiones de la célula T son de mal pronóstico luego tenemos virus ADN el papiloma virus, que está asociado a quien? gracias a ver service este parte linfoma hepatitis, bueno, no, 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 no el papiloma, el hepatitis, el carcosis y tenemos el polioma virus que está asociado a si va a tener un paciente o una persona o nosotros, podemos estar infectados por un germen y dependiendo de que va a depender, va a depender de nuestra producción como vimos al inicio, de nuestro ADN, de nuestro mecanismo de defensa de nuestra inmunidad, para que no hagamos cáncer el papiloma bien, hay varios tipos de papiloma que lo que son carcinogénicos son el 16 y el 18 no, ustedes ya lo saben y qué es lo que pasa el PBH tiene una molécula una proteína que se llama E6 que va a durar el P53 y libre la apoptosis por lo tanto, no hay apoptosis y el E7 tiene que ver con el reticomastoma y con el P21 ajá, P21 ¿se acuerdan? ¿qué tiene que ver? con ciclocelular con ciclocelular ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿no? con ciclocelular el virus systembar es un virus el pervirus y está asociado ya como ustedes lo mencionaron a la linfoma de PURGIR linfoma de CELULAR-B linfoma de PORCHI tras el 90% y forma rara de forma rara de linfoma ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿cómo entra? por el CD21 entra por el CD21 ¿se acuerdan? y tiene una serie de moléculas como el MP1 el ENA2 que alteran miren la ciclina D ¿se acuerdan la ciclina D? ¿qué tiene que ver con? ciclina ciclocelular ya no le parece chingo ¿no? la ciclina CDB el virus del pervirus C B y C también cuando afecta produce factores de crecimiento citocina lo que hace es aumenta los hepatocitos se activa esta mía en FNKB pero lo que hace es bloquear la amputosis más mutaciones hepatocinoma todos los simbolitos hepatocinoma y para terminar un conocido de ustedes el helicobacter todos acá lo más probable es que tengamos helicobacter el piloto ¿no? ¿más de repente ustedes porque ustedes comen en cualquier lugar? no ¿comen en el gallo? ¿como? ¿como? ¿como lugar? no tía veneno entonces está indicado el cáncer gástrico y el linfoma gástrico es igual a lo que se ve la del virus hepatitis B hay una proliferamenta gastrointestrónica ustedes comen ¿no? su ceviche su papita y ahí está metido el helicobacter produce una gastritis inflamación después viene una atrofia una metaplasia una disfrasia y el helicobacter y acá está este es el helicobacter este de acá tan chiquito que se ve ¿qué es el helicobacter? y tiene la constante ¡ah! a ver ya me tengo la segunda ¿como le va a ser? ¿Cuánto usted se dice? Da 2 soles, 2 soles. ¿Por 2 soles tú crees que va a ser? Vale, 15 mil. ¿Y la sexta? Ah, 2 soles. ¿No sabe que los 2 soles está lleno de Nicobato? ¿Lleno de Nicobato? ¿2 soles? ¿2 soles? ¿De la próxima vez? Ya, ya. Claro, inviéndole un poquito más, jugando al decente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay infección por... ¿Qué va a pasar? Va a haber una madera defensiva y van a padecer los rincositos T. ¿Sí o no? ¿Listo? Sí, hay una pareción de células T reactivas al decente de pirón. ¿Esto qué pasa? El retorno y fósito T va a llamar a células B. ¿Listo? Pero de manera reactiva, poligronal. ¿Ok? Gran cantidad. O sea, ¿qué va a haber? Gran división celular de células B. ¿Sí? Como hay gran división de células B. Que hay riesgo de error, de mutación. Pero, ojo, hasta aquí, todavía esta población es dependiente del estímulo. ¿Y quién es el estímulo? El helicobacter. Entonces, si es dependiente del estímulo, ¿qué tengo que hacer? Incaer el helicobacter. Porque, efectivamente, si eliminamos el helicobacter, se elimina el estímulo y se cura. Ya no necesito darle quimioterapia, ni radioterapia, ni saclarle el estómulo. Solamente con un tratamiento de genio, alquiler. Pero si a pesar de eso, sí, entiendo la terapia de genio, pero no va, no va, no va. No va, no va. Sí, doctor, es que el señor, además, voy a decir más, voy a decir más, voy a decir más. Muy bien. Ya son mutaciones. Ya, mutaciones. Y ya no hay marcha atrás. Ya se forma un gas monoclonal y se forma el linfomato. Gas. Muy bien. Entonces, estos son los dos temas de protocogenes y carcinogenes. ¿Podemos sacar algunas conclusiones? ¿Qué dices? ¿Sí? Nada. Sembrema. Roda, sembrema. ¿Puedes sacar algunas conclusiones? ¿Qué dices? No, nada de todo esto. ¿Qué conclusiones? O nada, doctor. Es la conclusión, doctor, que no nos vamos a enviar. No, pues no va a ser el linfomato. El 21, el 21 se cruza aquí. ¿Alguna conclusión? No, el 21 se cruza aquí. ¿Nada? Es la escadrina. Es la escadrina. Bueno, podemos sacar conclusiones de que la carcinogenes es simple o compleja. No, es algo complejo. Y termina en varias moléculas. Tenemos genes, nosotros, que se llaman protocogenes, que cumplen una función normal, que cuando se mutan se llaman oncogenes. Y estos van a producir oncoproteínas. Y estas oncoproteínas van a producir alteraciones. ¿Qué más? Que tenemos genes supresores que nos van a ayudar. Y el problema es que el cáncer se forma cuando estos genes supresores funcionan o cuando no funcionan. Cuando no funcionan los genes supresores, como el P53, el retinoblastoma, etc. En la PC, ¿qué pasa? No hay control y hay prolifinación. Y la otra, ¿y son los únicos genes supresores? No. Hay varios que no se usan con supresores. Ejemplo de uno, a ver, ¿qué daño? El 4A y 4K. Un gen supresor aparte del P53, el retinoblastoma y el P53. ¿El qué? ¿Aparte de esos? ¿El qué? ¿El 4A? Ya, otro. El PT, el PWT, el tumor de Wins, ¿no? El Wins 1 es un tumor polisipresor. El PHL, ¿qué es el tumor? El F1, el F2, tiene que ver con el fibromatosis 1, el fibromatosis 2. El PT, ¿no? El PT, ¿cuál es el F2? El PT, está asociado a la P53. Y ahora, ¿y eso es el modifón? Y ahora, ¿qué hay? Hasta ahí hemos visto lo que es la parte molecular. Y que hay agentes, agentes que van a producir cáncer, pero es una parte microbiana, química y radiación, ¿no? Y sobre todo, interesante, es cómo los efectos virales, cómo los virus, o sea, las infecciones, te pueden llevar a cáncer. Porque claramente uno asocia cáncer a cuestiones químicas, a cuestiones del sol, pero no pensamos en que una infección te puede llevar a cáncer. ¿Aún comentario, pregunta, nada? ¿Listo? ¿Con eso terminamos? ¿Aún comentario, pregunta? ¿Quedó claro? ¿La cosa no quedó claro? ¿No? ¿Sí? O bien, si no hay algo así, no hay algo así, no hay algo así. Bueno, gracias. Así, no, por favor.